pero como están espero que se gusten bien y es pues el día de hoy vamos a hacer la licencia g en la cual es la que nos hace falta para poder seguir haciendo las misiones normales y poder pasar a la siguiente parte donde nos vamos a poder hacer nuevas misiones y a ver si subimos ahora si de rango bueno la licencia sobre altitud vamos a ver cómo nos va la otra vez la repetimos tres veces porque no nos acordábamos cómo van cambiando las funciones que tenemos que hacer pues no nos acordábamos muy bien de lo que teníamos que hacer pero vamos a ver qué tal nos va con esta misión y esperemos que nos vaya bien y que también lo hagamos a la primera vez así que quédense para ver más iniciamos con la misión veamos cómo te va sin mis sugerencias vamos a ver qué tal nos va a la hora de volar este avión esperemos que nos vaya bien no sabemos cómo vaya a ser nos ha tocado misiones parecidas a esta el altímetro no funciona tendrás que juzgar con la visión a distancia que hay hasta el suelo creo que se lo habíamos hecho nada más que con otro avión pero pues más o menos nos podemos dar cuenta por la altitud en la cual vamos a estar pues a la hora de volar este avión pues a poner al parecer para que nos vaya bien y podamos aterrizar este avión pues bien verdad al parecer también algo que se nos va a complicar un poco es la neblina en el cual pues no se ve muy bien lo que tenemos que hacer vamos a empezar a dar vuelta al parecer y ya nos tenemos que empezar a bajar así que vamos a poner flaps y en cuanto estemos aún más cerca pues vamos a empezar a poner los el tren de aterrizaje para que así podamos tener un aterrizaje exitoso y sin que nos falle nada creo que ya por aquí ya se empieza a venir ya se empieza a ver la ciudad así que vamos a bajar el tren de aterrizaje para estar preparados para en cuanto tengamos que aterrizar que no haya problema y simplemente pues estemos en el suelo verdad la velocidad en cuanto a ahorita no le veo ninguna falla así que por el momento vamos a ir a la velocidad en la cual vamos ahorita ya cada vez nos acercamos más a nuestro objetivo bueno eso pienso yo porque como no se ve muy bien pero mínimo ya se ve el suelo eso ya es algo bueno las líneas verdes se supone que es por donde deberíamos de ir pero según yo ya se viene donde vamos a aterrizar entonces más vale ir por abajo donde podamos ir viendo pues cómo va los avances y así no corremos el riesgo de que lo volvamos a hacer ojalá y con esta misión ya tengamos disponible donde ya está cerca ahora sí ojalá que con esto ya tengamos disponible todo lo vamos a hacer para que nos den nuevas rutas y poder tener también nuevas licencias y próximamente un nuevo avión vamos a ver que el avión nos toca de comprar ya que no podemos comprar que nosotros queramos sino el que nos pide el mismo juego verdad bueno aquí ya se empieza a ver pues la pista de aterrizaje en la cual es este letrero naranja que vemos por ahí la alineación la alineación quedó rosa nos está marcando hacia otro lado pero nosotros no vamos a hacer caso a eso sino que vamos a perseguir eso naranja pensando que es eso verdad no vaya a ser que tenemos que dar vuelta y pero bueno nos acercamos nos acercamos cada vez estamos más al suelo y volver a repetir todo esto pues si sería algo difícil ya nos marcó verde así que estamos bien y ya en cuanto nada más que ese letrero rosa nos tapa un poquito en cuanto a la visibilidad de poder aterrizar pero creo que vamos bien en cuanto a tiempo y ay dios mío que casi lo estrello bueno se empiezan a bajar todavía más así que ya se empieza a ver también el aeropuerto la pieza de aterrizaje y las luces que hay en el aeropuerto ahí están las derechas que son como para los que van a despegar y pues vamos a empezar ahí está las luces ya a ver si se ven totalmente antes eran como parcialmente no se veían muy bien pero ya estamos a punto de llegar esta misión completa de la licencia G en este avión que la verdad no me ha fijado que misión es bueno misión sí pero el nombre del avión no bueno vamos a empezar a descender un poquito más y a bajar la velocidad para que no nos cueste tanto trabajo ahí vamos ahí vamos ahí está lo hicimos perfecta Andy eso es malo porque a veces es contradictorio o nos hace que nos estrellemos también cuando se sale del pasto nos hace también errores muy grandes al aterrizar y podemos hacer un gran destrozo en este aterrizaje y en todo el juego vamos a ver y lo hemos obtenido bien esta nueva licencia examen licencia G en el cual nos ha ido muy bien y ojalá que así nos siga yendo ahorita vamos a ver cómo se llamaba este avión bueno pues después de haber hecho la licencia G ya tenemos más rutas en las cuales nosotros podemos seguir y el avión que acabamos de usar ahorita es la DHC-8 el Vice Systems aún nos hace falta pero para poder hacerlo pues ocupamos hacer las siguientes rutas que tenemos acá en lo cual para subir al nivel 5 nos hacen falta 4 rutas que tenemos que hacer haciendo 4 rutas pues podríamos bloquear ya las 2 que nos hacen falta del Vice Systems que esperemos que para el siguiente video sea de esto en el cual es pista de aterrizaje como por un accidente y error en todos los motores antes ya habíamos tenido esta en un solo motor y pues ahora va a ser en todos los motores absolutamente vamos a hacer la misión diaria en la cual hacemos siempre y esperemos que nos vaya bien este es el reto diario y vamos a ver que tal nos va esperemos que bien vamos a iniciar sabemos que esas son misiones rápidas en las cuales nosotros hacemos y ahorita pues también saben que mandamos a pilotos a que vuelen por nosotros para juntar un dinero extra y así cuando compremos un avión pues que no se nos acabe todo verdad ok ya nos vamos acercando a la hora del aterrizaje y vamos a bajar el tren de aterrizaje hay aviones en los entonces es bueno ya tenerlos de una vez bajamos todavía más velocidad 147 45 entonces vamos 18 más que en cuanto a lo que deberíamos de ir y vamos a bajar más de altitud Andy que pasó se chocó a da no hombre por querer hacerlo como quedar en los primeros lugares porque es mientras más rápido pues estés en el suelo más rápido vamos a tener la oportunidad de tener un mayor porcentaje de probabilidades de ganar y si ganamos ya saben que nos dan los unos billetes verdes lo cual nos sirve para cambiar o intercambiar por cosas ya sea mejoras bueno aquí nos trazan licencias no duden todo el tiempo que deben hacer porque si nos hace falta cosas normales nos cobran con cosas naranjas vamos a bajar aún y vamos a poner esto ahí está y nos vamos a ir preparando para el aterrizaje pero que esto sí sea un aterrizaje bien uy que la canción ahí vamos ahí vamos por más que queramos hacerlo antes no podemos porque si no me lo va a contar como si choque entonces vamos en tiempo 43, 44, 45 yo pienso que como a los 50 y algo se va a parar pero pues a ver 50 mientras no llega a los 60 porque a un minuto ya es mucho en cuanto a tiempo 56 hemos hecho menos que eso y eso que ahora el tiempo no estaba tan malo como a veces que sí se nos complica a veces y nos hace que choquemos vamos a ver en qué lugar quedamos la otra vez quedamos bueno ya hicimos menos habíamos quedado en el de 8 mil y algo y ahora hemos hecho 7 mil todas estas misiones las vamos a hacer detrás de cámaras para que ya estemos listos para el nivel 11 y poder hacer las siguientes rutas del Vice Systems así que ya saben la siguiente ruta va a ser pista de aterrizaje bloqueada por un accidente bueno pues hasta aquí el video del video espero que os haya gustado que os haya entretenido que lo más importante suscríbanse al like comparten y activen la campanita para ver más videos como este y que les llegan notificaciones cada vez que subo ya saben que he estado subiendo aproximadamente entre domingos miércoles y viernes pero a veces varía dependiendo de los videos y entre otras cosas ¿verdad? el día de hoy nos ha ido muy bien en cuanto al vuelo donde nos falló un poquito fue en la misión diaria pero pues así que pues nada nos vemos en el próximo videojuego chao chau chau